¿Sabías que las emociones son producto de la actividad cerebral? Te cuento. La actividad cerebral, a su vez, es el resultado final del funcionamiento global de todo el organismo. De esta manera, cada una de las células de los diferentes aparatos y sistemas que componen nuestro cuerpo participan en mayor o menor medida en la génesis de los pensamientos y las emociones. Hoy vamos a hablar sobre ello. Investigaciones científicas recientes explican los mecanismos biológicos por los cuales las experiencias de vida condicionan la conducta. Si crecemos en un medio social saludable, vamos a tener una química corporal protectora. Si nuestras experiencias de vida están atravesadas por la adversidad, la probabilidad de enfermarnos va a ser mucho mayor. Los pacientes, independiente de la enfermedad que padezcan, que tienen un sostén vincular adecuado, evolucionan mejor que aquellos que no lo tienen. La ciencia es categórica. Las emociones son un fuerte condicionante de la salud. Lograr un equilibrio emocional saludable para nuestros pacientes es una de las más importantes tareas de nuestro equipo de trabajo. ¿Qué mejor manera de hacerlo que fomentar su cuidado en el propio hogar del paciente? El acompañamiento de sus seres queridos, de sus mascotas, el respeto por sus gustos, por sus costumbres y el acompañamiento por personal altamente calificado serán poderosos instrumentos que ayudarán no solo a cuidar su cuerpo, sino también a atender su alma. Recordalo, es bueno saberlo. krmontando su ayuda ¡Curbel sin mucho! ¡ releasing un плохо conocimiento en el propio hogar y poder de lo humeno! ¡Curbel sin mucho!